Quedó expuesto el problema, ya nadie lo duda. El gobierno nacional, manejado por Cristina, está en una borrachera muy peligrosa. El cóctel explosivo del que bebe el oficialismo es una mezcla que mete miedo. Yo les doy la receta y después lo vamos a analizar punto por punto. Primero es la desesperación de Cristina por no ir presa. Después hay un alto grado de setentismo degradado. Y finalmente hay chavismo snob y anticapitalismo inexplicable. Primero, el primero de los ingredientes. Desde la desesperación de Cristina por no ir presa, llevó al gobierno a cometer todo tipo de atropellos institucionales que ponen en serio riesgo la independencia judicial. Fueron contra jueces, fueron contra fiscales, camaristas, el procurador y hasta la Corte Suprema de Justicia. Alberto Fernández, ¿se acuerdan? Al principio decía que él iba a elegir entre salud y economía. Y sin embargo terminó eligiendo por la impunidad de Cristina. Y te voy a dar algunos números que prueban esto. Argentina está sexto en países con más contagios en el mundo, según la Universidad de Johns Hopkins. Está 12 en países con más muertos. En muertes por millón de habitantes está número 19. Pero atención, en cantidad de testeos está 109. Y hay un atraso colosal en la cantidad de testeos que todo el mundo coincide en que es la única herramienta para hacer una cuarentena confiable. Para administrar la cuarentena lo único que tenés que saber es cómo está tu población. Y la única manera son los testeos. Estamos 109 testeando mal y poco desde el principio. Cuando lo avisamos acá en este programa y en otros, te decían barbaridades. Era verdad. La cuarentena lleva además 203 días. Vamos por una nueva prórroga mañana. No se termina de saber bien qué va a anunciar el presidente. Ahora Santi tiene información. Y según Our World in Data, somos el quinto país del mundo que más cayó económicamente. Y acá vengo a decirte lo que te quería decir y está la información de Santiago y quiero escuchar a los invitados. Algo importante sobre este punto. Todas las decisiones de la cuarentena a partir del primer mes, cuando la cuarentena se empezó a poner en crítica, fueron políticas. No fueron científicas, fueron políticas. Y quedó claro con las discusiones absurdas que se dieron y en la manera en la que se dieron. Hubo un plan sistemático de ataque a todas las aperturas de la ciudad de Buenos Aires con todo tipo de pronósticos catastróficos que después no ocurrieron. Ni con los runners, ni con los comercios, ni con los restaurantes, ni con las marchas. Entonces, a pesar de esas aperturas, la curva en la ciudad de Buenos Aires no paró de bajar. Y la prueba cabal de que aquí solo hay un manejo político de la cuarentena, es que hace un mes que la ciudad de Buenos Aires viene cada vez mejor con los números y está pidiendo volver a clases. Y el gobierno nacional se lo niega. Y ahora que quedó expuesto, que es un delirio, seguir con todos los chicos encerrados, empezó el ministro de Educación en estas marchas y contramarchas absurdas. Y la ciudad, que está cada vez mejor, todavía no lo dejan. Y el resto de las provincias, que están peor que nunca, ahora tienen que apurarse para que Alberto Fernández no pague el costo político. ¿Cómo puede ser que a 203 días de cuarentena nunca se haya considerado servicio esencial la educación? 203 días de cuarentena hoy cumplimos, mañana se prorroga y la educación nunca fue considerada seriamente una actividad prioritaria. En el siglo XIX, en la última pandemia que sufrió la humanidad, se salió a la calle, se salió al espacio público con los pupitres y los chicos tuvieron clases. ¿Hasta cuándo hay que seguir escuchando este tipo de barbaridades? Y esta discusión de las clases va a seguir, porque ahora el municipio tiene que pedir permiso si puede dar la clase. Ese permiso va a ir a la provincia, a la provincia va a ir a la nación, los protocolos. Estamos en octubre, chicos, ya se termina todo. El primero es la desesperación de Cristina por no impresa, de este cóctel, de esta borrachera peligrosa en la cual está funcionando el gobierno. El segundo ingrediente de este néctar destructivo, y atención con esto, y atención Miguel, porque me interesa especialmente tu opinión, que lo has estudiado mucho al tema, es el setentismo degradado. El setentismo degradado. Aunque no se pueda creer, aunque duela, en Argentina se sigue discutiendo quién mató al padre Mujica. Según la justicia fue la AAA, pero según Antonio Cafiero, el abuelo del jefe de gabinete, según Patricia Bullrich y gran parte del entorno del padre Mujica, fue montoneros. Y el problema que tenemos es que para analizar la tragedia política que todavía nos condiciona a los argentinos, es que haya sido la AAA o haya sido montoneros, finalmente fue alguno de los dos sectores del peronismo. O fue el peronismo de derecha, o fue el peronismo de izquierda que estaban enfrentados. Es tan verosímil lo de la AAA como lo de montoneros. Es lo que cuenta Soriano... ¿Te puedo agregar un solo dato? Sí, dale. Roberto Perdía, Fernando Baca Narvaja, la conducción de montoneros, salvo Firmenich, están hoy trabajando en la toma de Guernica. Perdía, perdía, y en la toma de Mascardi, perdía Ivaca Narvaja. Ahí está, la herencia. ¿Por qué no se jubilan? Esta herencia que estamos diciendo, ¿no? Es lo que cuenta Soriano en el libro No Habra Más Penas Ni Olvidos. Ahí todos matan en nombre de Perón. Es trágico lo que pasó en aquel momento con Mujica, es trágico que todavía haya dudas, y da tanto miedo ver qué pasa cuando el peronismo resuelve sus internas en el poder. Y el tercer ingrediente es letal, sobre todo para la economía argentina, y es una mezcla de chavismo snob y anticapitalismo inexplicable. Las últimas cuatro o cinco medidas que ocuparon el tiempo del gobierno fueron todas en contra de las nociones más básicas del capitalismo y de la República. El desprecio por la división de poderes, la no defensa de la propiedad privada, Vicentín lo que decía Alfredo Casero, la toma de tierra, lo que acaba de decir Nico, la estigmatización a la policía y a las fuerzas de seguridad, el beneficio a los delincuentes, y un ataque sistemático a los sectores privados y productivos de la Argentina. Un discurso que instaló que el campo y los empresarios son los enemigos, los que dan trabajo y pagan impuestos son los enemigos, y los funcionarios públicos que viven, hacen tres generaciones de la guita del Estado, son héroes que nos vienen a salvar. Y otra falacia, atención con este concepto, es importante que lo entendamos, para poder distribuir mejor la torta, la torta tiene que crecer. Esta falacia de la suma cero se tiene que terminar. Este falso relato de que si alguien gana más, necesariamente porque alguien gana menos, se terminó en todo el mundo, ya se saldó esta discusión. Todos los países del mundo saben que la única manera de distribuir verdaderamente la riqueza es primero generando, generando la riqueza. Y para cerrar este trago perfecto, hay tres gotitas de un peronismo de centro, incómodo con todo lo anterior, pero por verticalismo, cobardía o conveniencia, se transformaron en cómplices disconformes de la mezcolanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!